¿Qué es la palabra abierta? Pues anteriormente se hacían cosas muy buenas, hay cosas muy importantes, pero son proyectos, son cosas que uno no puede utilizar. Todos los maestros recurrimos a recursos educativos, ¿cierto? Pero, ¿qué significa la palabra abierto? En términos de recursos abiertos como tal, no los conocía así, no los conocía. Realmente el proceso de reflexión de lo abierto vino a partir del trabajo concubreante. Hablar de recursos educativos abiertos no, siempre se hablaba de recursos educativos digitales y el uso que le dábamos era pues entrar y beneficiarse de todo lo que uno pudiera encontrar. Nosotros ya habíamos hablado de recursos educativos, más no de lo abierto. Entonces, todo lo abierto, todo lo que fue licencias, fue nuevo y realmente impactante para nosotros. ¿Qué es la palabra abierta? ¿Qué es la palabra abierta? Alrededor de unos compañeros de trabajo, con unos aportes inmensos y que en internet encontramos las clases hechas, que tú no necesitas sentarte a programarlas porque tú puedes usarlas, aplicarlas, adaptarlas al conocimiento de tus chicos. Los recursos educativos abiertos se han convertido en una herramienta más, una estrategia más para poder ampliar el trabajo pedagógico, el trabajo didáctico, de saber que uno no está solito, que aquí hay muchas personas alrededor en favor de que ese aprendizaje también sea más ameno, más agradable. Propicia realmente la reflexión, el docente pasa a ser un mediador, en donde deja de ser ese docente que se para allá al frente, simplemente copia, transcribe y forma a los estudiantes de lo que pasa el mediador. Los estudiantes van con el recurso educativo, viviendo su proceso, a partir de allí salen ciertas dudas, ciertas inquietudes, y en donde intervienen el docente para poder, con preguntas orientadoras, que ellos vayan a obtener su conocimiento. Hemos creado recursos, no solamente hemos bajado de los que hay en el carnet y de los que muran los compañeros, sino que hemos creado nuestros propios recursos y los hemos podido compartir entre todos los compañeros. Y eso pues ha mejorado mucho la dinámica de aprendizaje en la institución. Con el grupo COCREA, miramos que esos recursos, nosotros pues podíamos utilizar esos recursos, que podíamos hacer recursos para que otras personas los utilizaran, que podíamos utilizar lo que otros ya habían hecho. Entonces, es una gran ayuda para el proceso que nosotros llevamos con nuestros estudiantes. Existe la posibilidad de que con lo abierto circulen en la comunidad educativa y se reconozca también su trabajo. Que ese recurso sirva de base para otras experiencias, porque invita también a compartirlos con otros. Y que, por supuesto, se ha reconocido su trabajo. Muchos docentes tienen trabajo de investigación, pero se quedan allí en lo que ellos hacen en el aula. Y el crear un recurso educativo permite mostrarlo a otras personas. Entonces, eso es lo que me llamó la atención, de que fue interdisciplinar. O sea, diferentes proyectos que realmente nos mostraban el beneficio que le puede darse los recursos educativos abiertos. Son proyectos investigativos donde vamos a contextos muy duros, muy duros, vulnerables. Pero entonces queremos que estos proyectos no nos queden ahí cortos, que se queden ahí como que sería poder hacernos nuestro proyecto. Sino que las personas que los cojan los puedan investigar ya más a fondo y puedan sacar cosas muy importantes. Buen provecho de estos proyectos. Realmente no utilizaba recursos educativos, pero no manejaba el término de lo abierto. Y eso me ha parecido bastante importante. Entonces, incluir eso en nuestra práctica pedagógica, me ha fascinado realmente el trabajo con los estudiantes desde esa perspectiva. Es muy valioso. Que los recursos educativos deben ser abiertos, que yo puedo aportar mis saberes a través de esos recursos a otros, a mis estudiantes. Y que también puedo recurrir a los diferentes repositorios donde hay recursos educativos para usarlos en mis clases o también adecuarlos, hacerles algunas transformaciones. Es quitarnos eso, de creer que yo soy la dueña de mi materia y yo lo sé todo de mi materia. Es aceptar que tengo limitantes y que la otra persona me puede aportar. Y yo creo que allí, cuando el docente rompa esos esquemas, vamos a hacer que el conocimiento realmente sea transversal. Y realmente ese conocimiento lo entiende el niño así, transversal. No unas siglas separadas, sino que el conocimiento es para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!